muy buenos días muy buenas tardes muy buenas noches espero que se encuentren bien bastante bien el día de hoy de que les traigo lo que es un nuevo vídeo de una nueva con referencia a otro bloque de notas este bloque notas me pareció más completo a pesar de que serte de muy pocas herramientas interactivas son pocas pero a mi parecer a mi criterio es bastante completo esta aplicación se denomina mi libreta para notas así sea mi libreta para notas y algo curioso de esta aplicación lo voy a abrir aquí es que además de colocar el título de los textos lo que una barca y todo es que permite agregar imágenes y también ojo aquí ojo que que esto está a diferencia de otras que te programa en la fecha y todo esto tiene un detalle bastante interesante puedes adjuntar imágenes de galería o fotografías o incluso dibujo grabaciones de audio archivos adjuntos que te permite venir y expandir lo que es la anotación que quiere llevar a cabo bastante curioso que por ejemplo coloque una imagen de wally verdad como a manera de ejemplo y si se puede adjuntar cosa curiosa yo desconocía de esta aplicación pero dejar su comentario en debajo del vídeo y opinar conocían un blog de notas así yo la verdad no tenía idea si no tenía idea de que existía un blog de notas que permite esas herramientas desconozco si los demás pero yo la maría que he visto y lo pueden ver ahí en canal no tiene las características conocían si no dejar tu buen like suscribirse de compartir me ayuda a crecer nos vemos en el siguiente vídeo chao no 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 no